Muy bien bastardos, ¡comienza el rap de las VTubers! Vos cantá y yo te sigo. ¡Vamos! Voy a gastar todo, todo mi sueldo, sin pear nada más, es lo que hago yo. Noel, Lumis, Ubi, Snuffy, Mune, Rushia, Melody, Fubuki, Soleil, Muna, Kaipi, Naochi, Nemu, Kiara, Sege, Maoshi. Solo tienes que sientelas ya, ¡Maricón! Viajaré sin parar, de canal en canal, comentaré. ¡Diga mi nombre, mierda! Son 32, ¡por hoy está bien! ¡El próximo programa traeremos más! ¡Espera esta wea, ¿sí? ¡Vamos a simpiarlas! Solo tienes que simpiarlas ya, ¡a simpiarlas ya, maricón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!